La famosa youtuber Marianne Gastrejón, mejor conocida como Yuya, aún no acepta la invitación del cantante de Rábabo para ir al cine, y a pesar de que han pasado ya tres años, él sigue preguntándose el por qué punto todo comenzó en el 2015, cuando la youtuber publicó un tuit en el que relataba, me pone mal la gente que hace las cosas de la manera más lenta posible, a lo que Rábabo, el vocalista de cartel de Santa contestó, así hablo. Y después de haber recibido una respuesta, Rábabo no perdió oportunidad en invitarla a salir. De ahora, sorprende video de niños jugando a secuestrar y descuartizar, en Acapulco y así han pasado horas, días, meses sin que la youtuber se atreviera a contestar, pasando uno de los ridículos más épicos que se han dado en internet, ya son tres años que el cantante sigue sin sacarse de la cabeza a la mexicana de 25 años, por lo que volvió a recordar aquella vez que una youtuber lo mandó directo a la friendzone. Entérate, acusan que Angelina Jolie es agente de la CIA, y además una actriz engañadora pero a pesar de todo, no guarda rencores y salva a defenderla por el rechazo de sus seguidores. No faltaron algunos que siguieron con las bromas hasta ahora la youtuber mexicano no ha dicho nada al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!